¿Por qué se guarda luto con prendas de color oscuro, principalmente de color negro, cuando algún familiar fallece o cuando se acude a un funeral? Mucha gente lo hace vestida con ropa negra u oscura. Es una tradición que está extendida en Europa, principalmente en España, pero que se practica en todo el mundo. La tristeza por la pérdida de un ser querido se adueña de los cementerios y los velatorios como una forma de honrarlo. El color negro simboliza el respeto que se tenía por el difunto y sus familiares. Esto se debe a que el color negro es la ausencia de luz. La costumbre de vestir de negro en los funerales tiene cientos de años. Varias son las leyendas alrededor de sus orígenes. La pintura negra en los funerales muta con el tiempo a una vestimenta también de color. En tiempos del imperio romano, durante los periodos de luto, se vestía la toga que estaba hecha de lana y se teñía también de ese intenso color de la noche. La costumbre de vestir de negro en los funerales se institucionalizó en el siglo XVI gracias a los reyes católicos que propulgaron la práctica del luto. Se determinó que el color era el indicado para los funerales. Esto también se preservó durante la Edad Media y el Renacimiento. Las viudas llevaban sombrero o un manto. El negro, como color de luto, no se utiliza en todos los países. Las diferentes costumbres o el color de la piel hace que en lugares como la India, la vestimenta para el luto sea el blanco. En las tribus de África se cubren la piel con ceniza blanca para evitar espíritus de las personas fallecidas se metan dentro de sus cuerpos. En el libro Cuervo, Naturaleza, Historia y Simbolismo encontramos la respuesta. A pesar de que el autor lo pasa desapercibido, todo surge con la observación orápolo en el siglo IV después de Cristo. Al mencionar los buenos augurios en el matrimonio por Ares, dios de la guerra y Afrodita, dios del amor, lo hacía porque estos representaban, los cuervos representaban siempre algunas características muy particulares. Todos ellos ponen dos huevos y al nacer se acompañan durante toda su vida. Al morir una de ellas, uno de los cuervos, el macho o la hembra, la pareja está siempre a su lado y hace duelo junto al fallecido durante un tiempo, bastante tiempo. Y es acompañada de otros cuervos como si estuvieran en un funeral. De ahí surge también la idea de un mal augurio cuando se ve volar en solitario a un cuervo durante la realización de una boda. Se pensaba que presagiaba una temprana muerte de alguno de ellos. Y bueno, desde las fábulas de Sopo escritas entre 600 y 500 años antes de la era cristiana, se menciona el reconocimiento que se tenía a los cuervos amigos y mensajeros de los dioses, símbolo y referente del comportamiento, hasta que fueron desplazados por la belleza del pavo real. Eso es todo amigos, esperemos contar con su presencia en la próxima cápsula. Gracias.